El Labrador es una raza robusta, pesa entre 55 y 80 libras. Su pelaje corto, resistente al agua, viene en negro, chocolate y amarillo. Y a pesar de varios mitos, no se ha probado ninguna diferencia de temperamento entre los colores. Es un compañero activo, pero tranquilo. Es un excelente mascota familiar. Es amigable con otros animales y muy cariñoso con los niños. Es extrovertido y de temperamento no agresivo. Esta raza es juguetona y necesita espacio para correr. Disfruta de un buen baño en cualquier cuerpo de agua. Además de eso, súmale que es una de las razas más inteligentes del mundo. Debido a esta inteligencia, es fácil de entrenar porque comprende los comandos muy rápidamente. Estos rasgos lo convierten en uno de los perros de servicio más destacados. Se usa en el trabajo policial y como perro guía. Además, es uno de los perros más populares, no solo en Estados Unidos, sino que también en el resto del mundo.